ahi con el boton a ver si resetea ahi donde resete vale just buena dale vos ya dale vos dale vos dale vos dale vos Gracias. 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 ¡Seguidlo acá! ¡Vamos, ayúdame! ¡Vaya chino! ¡Vaya chino! ¡Vamos, ayúdame! ¡Vaya chino! ¡Vaya chino! ¡Largo! ¡Buenas! ¡Vaya chino! 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 ¡Ya tiene manu y bien! ¿Vaya chino? J.B. J.B. Pará, pará, pará. ¡Bueno! ¡Bueno! Buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Tírala, Bacu! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Gracias! 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 ¡Seguro! ¡Seguro! Bien, bien, paso ¡Ay, tú! ¡Un segundo paso! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡Dale! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡Aquí queda! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Fe inel corposo! ¡Viva, vale! ¿Te Hatura! ¡Viva! ¡Fuera! ¡Debíjate! ¡Algo con en interés! ¡Sí, sí, sí! ¡Supi! ¡Bien! 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 Gracias. Bien. ¡Bien, tanque! ¡Bien! Vengamos los dos segundos, tranqui, que yo rock, estναf acordo con losarenos de fastidio... comic de gol. ...yandro... Juki y Chino, ¿saben quince? Si. ¿Me cansa lo de corrido, Julio? ¿Cambio? Así pasa, no corrido. Si. Por un partido viene. Si. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué dice? ? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Good job You love you No cerremos la cancha, no cerremos tanto. ¡Buen ataque! ¡Caúe lo peppos! ¡Angelo, allá va! ¡No ruido, arriba! ¡Buen ataque! ¡Listo es tiempo! ¡Linda! ¡Sáquen! ¡Bien, Foco! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale! ¡No flotemos! ¡Dale! ¡No flotemos! ¡Dale! ¡Dale, presionemos ahí! ¡Dale, tal que dale! ¡Dale! ¡Lleva el equipo! ¡Lleva el equipo, Tanque! ¡Dale! ¡Abriste, Pelu! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Dale, dale, dale! ¡No te veo correr! ¡Dale! ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¡Te saco, eh! Cada vez ya te van a correr, eh! ¡Abrían tu Pelu! ¡Eh! ¡Te van a correr, eh! ¡Abrían tu Pelu! ¡Qué tal! ¡Bien! 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 Son los que llegan, uno con uno, dale. Solo, 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 tirá. Vení Pupi, vení Pupi, tenés espacio. Vení, vení Pupi. Está bien, está bien, dale, 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 está bien, dale. ¡Viva! ¡Dale. Eso. Solos. Vení Pupi. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chucho! ¡Váltimo! ¡Corta! ¡¿Qué pasó?! ¡Aquí, ¿le tenés tiempo?! ¡Cortillo! ¡Cortillo! ¡Cambio! ¡Ya! ¡Venicí! 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 ¡Gracias! ¡Más un poco! ¡Sal! ¡Más un poco! ¡Hi! ¡Bien! 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 ¡Si! ¡Si! ¡No va! ¡No! No, no, no. ¡Tranquilo! ¡Dónde el tiempo! ¡Cero! ¡Cero! ¡Eh! ¡Dale Che! ¡Revolea! ¡Revolea! ¡Revole! ¡Revole! ¡Gale! ¡Gale comita! ¡Revolea! ¡Lleva! 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 ¡Linda! ¡Linda! ¡No! ¡No puede dejar, ah! ¡Linda! ¡Buenotante! ¡Buenotante! ¡Linda! ¡Buenotante! ¡Buenotante! ¡Linda! ¡Buenotante! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Vale! ¡Cenone está atrás! ¡Cenone está atrás! ¡Vale! ¡Vale! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venemos más arriba, eh! ¡Gracias! ¡Cambio, juez! ¡Todo! ¡Hay que seguir corriendo, eh! ¡Hay que seguir corriendo el torneo contigo! ¡Vamos, llegamos ya! ¡Colicia, mano! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos, jugando, eh! ¡Quieres girando la pelotita! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!